Noticias, noticias, hostilidad y el pulmón. Miren que parece que dos cosas que no tienen a que ver y sí. Un estudio publicado en el Journal of Health of Psychology determinó que existe una conexión entre la enfermedad del pulmón y la hostilidad que siente y que expresa una persona. Algo así también como la gastritis o la úlcera que nos pone mal humor. Bueno, también problemas al pulmón. Si una persona está con problemas pulmonares se va a sentir muy hostil y va a pelearse con la gente y está muy hostil porque es un síntoma asociado a la deficiencia pulmonar. Esto salió publicado en la revista Health of Psychology, volumen 26 del año 2007 para los que quieran leer un poquito más. Por ahora lo único que se ha detectado es que pueden aparecer juntas la hostilidad y un problema pulmonar. La próxima vez que su jefe se exaspere, se enoje, le grite, no trata mal, le diga que usted no sirve para nada, que está haciendo las cosas mal, pídele que se haga una radiografía del pulmón. Nos vemos en la próxima.